En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta la María, Madre, que nos libera por nosotros tu primera vez. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno examina tantas situaciones complejas de la sociedad, de la política, de la Iglesia, y experimenta perplejidad o frustración, yo creo que una tentación muy frecuente, por la que hemos pasado muchos, y seguramente hemos caído, es la solución rápida y drástica. Yo creo que ese es un error, pensar que problemas de tan larga justa gestación, problemas de tan larga gestación, tienen una solución rápida. como quien dice, dos decretos, tres descomuniones, una encíclica, arreglado el problema. Ese es un error. Y creo que otro error que cometemos, es pensar que las soluciones, están fundamentalmente, o están principalmente en las cabezas. Es decir, lo que tiene que hacer el Papa, el Papa por qué hace, el Papa por qué no hace. Ciertamente hay una gran responsabilidad en los pastores, y si Dios los ha puesto en el Ministerio Petrino, o los ha puesto en el Ministerio Episcopal, pues tienen una cuenta muy larga, que presentar ante el Señor. Pero, el insistir tanto en lo que tendría que hacer el Obispo, en lo que tendría que hacer el Papa, nos puede volver un poco miopes a lo que nosotros podemos, y debemos hacer. Así que, esto requiere unos cuantos pasos, mis hermanos queridos. El primer paso es tomar conciencia de la gestación de toda esta situación. Es lo que llamamos el famoso problema Iglesia-Mundo. Un problema que ya aparece enunciado, y con sus rasgos principales en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, pero que adquiere un rostro peculiar, más o menos desde la época del Renacimiento, o sea que esto tiene, desde ese aspecto, tiene unos seis siglos, cinco o seis siglos, y luego se afianza con todo lo que encontramos aquí, que luego se irá comentando. Así que hay una larga gestación. Entender la complejidad es una manera de superar la perplejidad. Ese pensamiento, esa frase a mí me gusta. Entender la complejidad ayuda a superar la perplejidad. Y la complejidad se entiende fundamentalmente viendo el recorrido. La historia, hermanos queridos, la historia es nuestra aliada. Conocer la historia, ver cómo se han gestado las cosas, nos ayuda a comprender cuál es el volumen, cuál es el énfasis de los problemas, también qué soluciones se han intentado. Para no creer que con dos decretos, un motu proprio, tres descomuniones y una encíclica, quedó la iglesia al otro lado. Estos son temas bien complejos en los que hay que obrar, pero hay que saber que es una siembra de siglos, literalmente. La iglesia católica a la que por misericordia a Dios pertenecemos, se mueve siempre en términos de siglos y milenios. Esas son las escalas típicas de la iglesia. Y nosotros, en ese sentido, somos humildes servidores, humildes cooperadores, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero hay que entender que estos son procesos muy amplios que involucran muchas voluntades y de una gran complejidad. Eso es lo que vamos a intentar ahora. Podemos decir que hubo una época, por lo menos en Europa, en que la realidad de la fe estaba presente e impregnando un poco todo lo social. Es decir, el gobierno, el arte, la literatura, la familia, la economía. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, en la Edad Media, todas las asociaciones de gremios tenían algún santo o santa protector. Y era muy importante para ellos, muy importante. Entonces, ese régimen social, que solemos llamar como cristiandad, ese régimen social empieza a resquebrajarse a partir de varios fenómenos, entre los cuales tal vez el primero que hay que mencionar es el nominalismo filosófico. En este recorrido, hermanos, vamos a tener que asomarnos a la filosofía, a la teología y a muchas otras realidades científicas y culturales. Entonces, aquí aparece el nominalismo. El nominalismo filosófico, con su representante típico en el franciscano Guillermo de Ockham, profesor en Oxford, el nominalismo filosófico tiene una repercusión tardía, pero muy profunda, que vale la pena tener presente. ¿Por qué entra en esta historia el nominalismo? ¿Y qué es el nominalismo? Filosóficamente, el nominalismo conecta con uno de los problemas más profundos en la Edad Media y en general en la historia de la filosofía y es el problema de los universales. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hombre o hablamos de justicia o hablamos de ser ¿Qué son esas palabras? Las palabras que denominan conjuntos de seres ¿Qué son? ¿Son simplemente maneras prácticas de referirse a un conjunto sin tener que enumerar todo el conjunto? ¿O son, como piensa el nominalismo, son básicamente golpes de voz, flatus, bochis? ¿Qué son los universales? Un problema tan abstracto, un problema tan filosófico no parece que tenga mucho que ver con las realidades eclesiales tan concretas que hemos mencionado antes, pero es bueno saber por qué. Resulta que nuestra fe cristiana trae una propuesta de vida nueva y la propuesta de vida nueva supone, entre otras cosas, un comportamiento, una vida. Esa vida nueva, esa moral, finalmente depende de referentes que son a la vez abstractos en la medida en que son universales, pero concretos en la medida en que cada persona los tiene que vivir. Tomemos, por ejemplo, el caso de la justicia. El concepto de justicia es un concepto abstracto, pero la práctica de la justicia es algo concreto. ¿Qué pasa cuando entra la filosofía nominalista? ¿Qué pasa cuando el nominalismo empieza a propagarse? Pues sucede que entonces lo universal empieza a desaparecer y cuando desaparece lo universal desaparece lo objetivo y cuando desaparece lo objetivo lo que queda es lo subjetivo. Este es el resumen. Este es el resumen. La entrada del nominalismo es la primera entrada del subjetivismo con todo lo que siga de ahí en adelante, la moral de situación, el relativismo y todo lo que venga muchos siglos después. Es decir, si los conceptos universales son únicamente maneras prácticas de referirse a conjuntos de objetos o conjuntos de eventos, si no existe de ninguna manera, si no es posible hablar como una entidad real de conceptos universales, tampoco existe un tipo de comportamiento que sea realmente universal. Es decir, que pueda servir de norma un comportamiento que objetivamente sea mejor. La pérdida de la objetividad de la moral significa el comienzo del naufragio del mensaje cristiano. Es algo que estamos viviendo en nuestra época de una manera desbocada, terrible. Cuando se pierde el criterio objetivo, finalmente lo que queda, pues es únicamente el criterio subjetivo. Y el criterio subjetivo va según los intereses, los gustos, las conveniencias de cada quien. Pero más allá de eso, la fuente de la autoridad de la iglesia, pues está en Dios. Pero en términos de sociedad, la autoridad de la iglesia está en ser defensora de un bien objetivo. Es decir, ¿qué hace diferente a la iglesia de cualquier otro grupo de poder? ¿Qué hace diferente a la iglesia de cualquier otra asociación humana, desde el punto de vista puramente humano? Que la iglesia defiende un bien objetivo. Y el que defiende un bien objetivo, defiende un bien que es común. Un bien que se preocupa de todos. Un bien que busca lo que es mejor para todos. En la medida en que el nominalismo se propaga, la imagen misma y el papel de la iglesia, podríamos decir, su punto de inserción dentro de la sociedad queda perdido. Cuando el nominalismo entra, de una manera abierta y patente, o de una manera subrepticia y clandestina, cuando el nominalismo entra, el bien que predica la iglesia parece solamente un bien. Y si es un bien, es simplemente la representación de los intereses de un grupo. Y si la iglesia es representante de los intereses de un grupo, entonces la iglesia no puede reclamar, no tiene derecho a reclamar ninguna escucha pública. O dicho de otra manera, la entrada del nominalismo es la muerte de la presencia pública de la iglesia. Esa es la gravedad que tiene este problema filosófico. Entra el nominalismo, desaparece la noción de un bien objetivo y universal. Por consiguiente, la iglesia no está defendiendo un bien objetivo y universal, porque eso no existe. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo más que tiene unos intereses particulares, y como un grupo más está en el mismo rango de una asociación de fútbol, o una asociación de poetas, o de pintores, o de deportistas. Y si la iglesia tiene esa característica, su palabra no tiene un valor público. La entrada del nominalismo supone la pérdida del valor público de la voz de la iglesia. La iglesia pierde su valor público en cuanto entra el nominalismo. Es algo que yo creo que hay que enfatizarlo mucho. Hace unos años, que pueden ser como unos 15 años, salió un documento de la congregación para... Me parece que fue la congregación, ahora no sé si fue la de la doctrina de la fe, lo que se llamaba en ese momento doctrina de la fe, congregación, o si fue la de los seminarios que hablaba sobre la formación filosófica. Es un documento muy bueno, hay que rescatarlo. Bueno, pues sobre todo para los seminarios, es muy importante porque en muchos seminarios y casas de formación de religiosos no les queda claro a los jóvenes por qué se estudia filosofía. Se estudia filosofía por esto, porque detrás de una corriente filosófica, detrás de una teoría filosófica, hay una cantidad de caballos de Troya, hay una cantidad de goles de larga distancia que nos están metiendo. Bueno, todos estos personajes tienen unas implicaciones. Tú no puedes decir, por ejemplo, que eres kantiano y que eres católico. Así de sencillo. No se puede, finalmente no se puede. Porque si tú vas a ser un kantiano consecuente, pues vas a negar la posibilidad de la existencia de las cosas en sí mismas. Y eso significa, finalmente, que tienes que negar la posibilidad de la enseñanza pública de un bien universal. Y si tú no puedes enseñar un bien público y universal, entonces tú no eres la iglesia católica. Esto suena terrible. Yo sé que para muchos esto suena exageradísimo. Entonces, no puedo ser kantiano y católico. Pues realmente no. Que hay cosas que puedes aprovechar de Kant, claro que sí. Pero tú no puedes seguir hasta el fondo la filosofía de Kant y pretender que eres católico. No se puede. Así como tampoco se puede ser de Schopenhauer o Schopenhaueriano, como se diga, o tú no puedes ser nietzscheano y ser católico. No se puede. Y uno de los propósitos principales de estudiar la filosofía es ver esas incompatibilidades, apreciar el bien que hay en esos pensamientos, que también tienen cosas buenas, pero descubrir qué es lo incompatible. Porque de ahí viene el rostro de nuestra sociedad. A partir del nominalismo, hace cuántos siglos, Guillermo de Oca, un siglo XIV, pero desde el nominalismo hasta ahora son cinco o seis siglos, o los que quieras, y ese nominalismo está detrás de la respuesta fácil que muchos tienen frente a la moral católica. Es tu idea. Es tu idea. Para ti eso sí, para ti. Pero para mí es otra cosa. La imposibilidad de un bien moral objetivo y público enseñado con autoridad está conectado con la entrada del nominalismo. Esto no fue evidente cuando empezó a enseñarse el nominalismo, pero la historia va mostrando las consecuencias. Entonces, es muy importante esto. No se puede tener una predicación católica, no se puede tener una predicación sobre el bien moral, si no se tiene la afirmación de un bien universal y público que se enseña con autoridad. Sin eso, la Iglesia finalmente es una sociedad humana más, que tiene sus intereses y a la cual simplemente hay que poner a raya. Punto. Por el contrario, si uno admite que existe una verdad que es universal, un bien que es universal y público, y hay una institución que enseña de manera consecuente y consistente esa verdad, ese bien universal y público, esa institución tiene una característica que no tiene ninguna otra institución. Ese es el lugar de la Iglesia. Entonces, la Iglesia, el lugar de la Iglesia empieza a agrietarse a partir del nominalismo, básicamente, por ponerle un origen, porque también hay otras cosas que pueden rastrearse de tiempo atrás. Hablemos del giro antropológico, no puse ahí todas las palabras, el giro antropológico renacentista. Hubo una época de bastante esplendor en la enseñanza filosófica y teológica, que fue la escolástica. Pero esa época vino luego en una decadencia, con una multiplicación de cuestiones menores y de discusiones interminables a las que a veces se llama discusiones bizantinas. La razón por la que se les llama discusiones bizantinas es por Bizancio, es por la presencia de la Iglesia en Bizancio. Resulta que los teólogos del Imperio Bizantino, pues eran sostenidos por el Estado, sostenidos por el Imperio, y ellos tenían que justificar su existencia. Entonces, ellos tenían que mantenerse ocupados y mostrar que estaban trabajando en algo. Y por eso tenían que escribir, o producir, o discutir, o hablar de cualquier cosa, o de casi cualquier cosa. De ahí viene la idea de las discusiones bizantinas. Cuando tú tienes que sostener una burocracia de filósofos y de teólogos, es inevitable que venga una decadencia en la calidad de las preguntas. Bueno, esta escolástica baja, esta escolástica mediocre, que abandona los grandes temas y que deja de profundizar en las mejores fuentes para dedicarse a una cantidad de cuestiones mucho menores y mucho más opinables, discutibles, significó el descrédito de la enseñanza oficial de la Iglesia en cuanto a filosofía y teología. Es ahí donde empieza a surgir esto que llamamos el giro renacentista. El renacimiento, que pues hunde sus raíces a finales del siglo XV, luego avanza al siglo XVI, por supuesto, tiene varias raíces. Una de esas raíces tiene que ver con este aspecto de la decadencia del pensamiento católico y del pensamiento religioso en general. Lo que conoció, por ejemplo, Lutero, Martín Lutero, es una pena, es una pena. La teología que conoció Lutero, el estudio de la Biblia que conoció Lutero, es una pena. Era una cosa disecada, muerta, estéril, una cosa sin vida. No es de extrañar que él creyera que estaba haciendo el gran descubrimiento al volver a la Biblia y al afirmar me quedo con la sola escritura. Es que la teología que conoció Lutero era una teología ramificada, estéril, llena de vanidad y desconectada de la vida, de la obra de la redención en la gente. Esa es una causa del renacimiento, de esa época que conocemos como renacimiento, pero hay otras causas. Por ejemplo, hay causas económicas. El afianzamiento de las ciudades hizo que poco a poco tomaran importancia líderes civiles que no tenían nada que ver con la iglesia. Un ejemplo típico es lo acontecido en Florencia, ahí donde estaba la famosa familia Medici. Esta familia Medici es una familia de comerciantes, es una familia de nobles y es una familia que empieza a hacer presencia en la sociedad, ya no por un respaldo de la iglesia ni por un apoyo a la iglesia, sino por otras credenciales, básicamente por su presencia en obras públicas y artísticas. Este hombre, el más conocido de ellos, Lorenzo de Medici, fue un gran benefactor de la ciudad. Entonces, ahí es donde se desarrolla la arquitectura pública como no se veía desde la edad antigua. Grandes fuentes, grandes esculturas, preciosa arquitectura, empieza todo este movimiento artístico, pero lo que hay detrás de eso es el surgimiento de una nueva clase social que no le debe su lugar a la iglesia, sino al poder del dinero. Son los comerciantes los que empujan el Renacimiento. Sin el éxito de los comerciantes, jamás hubiera existido lo que conocemos como Renacimiento. Son estos comerciantes los que se acreditan ante la ciudad, ante las distintas ciudades y regiones, por sus obras públicas, por su liderazgo civil, y son estos comerciantes los que van a servir de mecenas, de grandes benefactores, a todos estos pintores y genios del Renacimiento. Llámense Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, todos ellos. Botticelli, todos ellos, estos artistas, viven de los mecenas, y los mecenas son básicamente hombres de negocios, hombres exitosos. Cuando estos comerciantes, esta nueva clase social, esta especie de burguesía exitosa, empieza a afianzar su lugar en la sociedad, ellos tienen claro que no le deben su lugar a la iglesia. Esa es la característica del giro antropológico. Nosotros somos exitosos porque hemos hecho bien los negocios, porque hemos tenido cabeza para hacer bien las cosas. Nosotros no somos exitosos porque le debamos algo a la iglesia. El éxito de la clase comerciante, al estilo Lorenzo Medici, significa entonces que la iglesia pasa a ser un contratista más. Atención a eso. La iglesia sale del centro de atención, sale del centro, podríamos decir, del timón de la sociedad, y la iglesia se convierte en un contratista más. Miguel Ángel era un contratado, por ejemplo, por Julio II, el Papa Julio II. La iglesia es un contratista más de estos renacentistas, de estos artistas del Renacimiento. Entonces, los comerciantes desplazan, cambian la lógica de la sociedad, de tal manera que lo que importa es el éxito, y el éxito se mide en términos de prestancia social y en términos de poderío económico. La filosofía que hay detrás de todo esto es exactamente la que queda codificada en la obra más famosa de este tiempo, que por supuesto es el príncipe de Maquiavelo. El objetivo del príncipe de Maquiavelo es mostrar cómo se adquiere y cómo se retiene el poder. Y básicamente lo que él hace es codificar el comportamiento de aquella nueva clase social que estaba surgiendo. Se puede decir que esta es la segunda gran pérdida de la iglesia si comparamos con la época de cristiandad. La primera gran pérdida es la de los filósofos, el mundo intelectual, como sucede con Guillermo de Ocam y el nominalismo. La segunda gran pérdida es la de los comerciantes y entonces ya vienen estos artistas. Pero estos artistas, aunque pueden trabajar bajo contrato por la iglesia, su interés no es la iglesia. Ellos podían ser creyentes, no estamos hablando de ateos, pero su interés no es la iglesia. Su interés es su contrato. ¿Quién los contrata? Por supuesto, si su interés no es la iglesia, los temas que ellos empiezan a desarrollar en sus esculturas y en sus pinturas, pues ya no son sólo los de la iglesia. Es verdad que Miguel Ángel puede esculpir esa preciosa estatua de David o puede esculpir esa preciosa estatua de Moisés o puede esculpir la Pietá, pero también es verdad que todos estos artistas gastan mucho tiempo pintando los mitos, las fábulas de la antigüedad. Y es de ahí de donde viene el nombre de Renacimiento. Como estos comerciantes no se deben a la iglesia, pero quieren ser expresiones de belleza y de éxito, entonces, ¿cuáles van a ser sus puntos de referencia? La antigüedad. La antigüedad romana, la antigüedad griega. Y entonces ellos empiezan, de hecho, a mirar con desdén el tiempo en el que la iglesia tenía tanta relevancia social, miran esos mil años que van desde la caída del Imperio Romano hasta la época de ellos mismos, la miran como un largo paréntesis oscuro, de ahí viene la idea de que la Edad Media fue oscura, oscurantista, y ellos consideran que son el renacer, el renacer de las artes, el renacer de la filosofía. Un Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, va a presentar el renacer de las letras. Erasmo de Rotterdam se asombra de la ignorancia, de la poca cultura, del poco estudio de los monjes y los clérigos de su tiempo. Él mismo dominaba, dominaba la lengua griega, dominaba el latín como nadie lo había dominado en mucho tiempo. Entonces, el renacimiento cambia completamente los valores, no completamente, pero da un timonazo bastante fuerte. Ya lo que importa no es la eternidad, sino el éxito en esta tierra, porque el éxito fue el que me hizo mecenas a mí. Si yo puedo pagarle a los mejores artistas para que hagan las mejores esculturas, es porque tengo buen dinero y el buen dinero lo conseguí yo con mi trabajo, lo conseguí yo con mi éxito. Entonces, ya no importa la santidad, importa el éxito, ya no importa el cielo, importa la tierra, ya Dios importa menos, ahora importa el hombre. Ese es el giro antropológico. Para quienes no hayan leído ese texto, por favor leer a Pico de la Mirándola en su discurso sobre la dignidad del hombre. Esa obra que es de finales del siglo XV, de la Mirándola murió bastante joven, esa obra representa el espíritu de esa época. Y básicamente lo que va a decir este autor, este Pico de la Mirándola, lo que va a decir es, en el ser humano está la capacidad de hacerse. Ya no es Dios el que me marca el camino, soy yo el que me puedo hacer. Es el self-made man, es el hombre que se hace a sí mismo. Yo puedo hacerme, puedo hacerme hasta llegar a ser un ángel, o puedo hacerme hasta destruirme y volverme un demonio. Ese es el estilo del giro antropológico. Entonces ya te das cuenta que a la altura del siglo XV, nominalismo es siglo XIV, Pico de la Mirándola es siglo XV, te das cuenta que ya la iglesia tenía perdidas batallas importantísimas. Uno cree que estos temas son de ahora. No, ya en el siglo XV, finales del siglo XV, la cosa era bien grave. Tercer golpe, la reforma protestante. La reforma protestante viene a quitar otra porción, podríamos decir, o a quitar otro segmento de la iglesia, no sólo geográficamente, o demográficamente, sino que la reforma protestante viene a quitar básicamente la capacidad de interpretación de la escritura. Te lo digo de esta manera, si con el nominalismo la iglesia había empezado a perder a los filósofos, con el protestantismo la iglesia pierde a los teólogos. Es decir, la teología ya no queda propiamente como una actividad regentada por la iglesia, vale decir, ministerio episcopal, el papa, sino que ya la teología pasa a ser una actividad en la cual se compite a través de la inteligencia, la investigación, la retórica o cualquier otra cosa. Las distintas versiones del protestantismo van a poner más énfasis en una cosa o en otra, pero finalmente no es la autoridad, porque cada uno interpreta la escritura. Esto significa, pues si estamos hablando en el 515, lo de las tesis de Lutero, esto significa que hace 500 años ya la iglesia había perdido tres o cuatro grandes batallas. Recapitulemos, la batalla de la filosofía había perdido a buena parte de los filósofos, había perdido al comercio, había perdido a los artistas, porque los artistas se relacionaban con la iglesia no como expresión de su fe, sino como expresión de un contrato. Esta es la gran diferencia con el arte ortodoxo, que prácticamente hasta el siglo XX, ahora ya hay otras versiones en el arte ortodoxo, pero prácticamente hasta el siglo XX el arte religioso es expresión de la fe del artista. Eso se perdió hace mucho tiempo en Occidente, mucho tiempo, por lo menos de esta época. Se perdió completamente ahí. Entonces, se habían perdido los filósofos, la iglesia había perdido los filósofos, los comerciantes, los artistas, y en buena parte los teólogos con la reforma protestante. Uno podría decir, bueno, pero es que hay muy grandes teólogos católicos también después de la reforma. Me permito decirte que no son tan fáciles de encontrar. ¿Dónde están los grandes teólogos católicos después de la reforma protestante? Sí, se puede mencionar, claro, algunos jesuitas brillantes, aquí tenemos que nos acompañar el beato Roberto Belarmino, tenemos a San Pedro Canicio, tenemos a varios jesuitas, pero los grandes, grandes al estilo de los padres de la iglesia, no, y los grandes al estilo de un Buenaventura o de un Tomás de Aquino, no, eso tiene que hacernos pensar, creo yo. Luego viene el tema de la ciencia moderna. ¿Qué impacto tiene la ciencia moderna? La ciencia había sido siempre un aliado de la iglesia, porque la ciencia, según aquello que dice el Salmo, sirve para descubrir la gloria de Dios, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. La ciencia había sido un aliado, el capítulo primero de la Carta a los Romanos dice, se conoce a partir de las criaturas al Creador, la ciencia había sido aliada de la iglesia. La iglesia no perdió a los científicos por la ciencia. Esta es una aclaración importante que hay que hacer. Grandes científicos eran grandes creyentes, tanto en versión católica como en versión protestante. Así, por ejemplo, Galileo, con todas las tensiones y problemas que tuvo con la autoridad católica, Galileo nunca renunció a su fe católica en ningún momento. Tuvo, de hecho, una hija religiosa y la correspondencia que él tiene con su hija no es la correspondencia de un hombre resentido, traumatizado por la iglesia. Para Galileo el problema de la iglesia o el problema de las tensiones con la iglesia siempre fue un problema con personas específicas. Este cardenal que no entiende, este teólogo que no sabe nada de ciencia. Pero Galileo no era un hombre que estuviera de pelea con la iglesia. Isaac Newton en contexto anglicano amaba profundamente su iglesia. Él consideraba que su manera de amar la iglesia implicaba odiar a Roma que era lo propio del protestantismo anglicano de aquella época. Eso nos puede servir como testimonio de cuanta adhesión tenía él a su fe cristiana a su manera. Él no era un ateo ni de cerca. Además, no se nos olvide que Newton escribió más sobre Biblia y teología que sobre física y matemáticas. Él era un apasionado de la Biblia. Entonces, la pelea con la ciencia no la da la ciencia. Pero la ciencia moderna sí va a tener un impacto que al principio es un impacto lateral. pero que luego va a tomar demasiada relevancia. El conocimiento científico no se queda solo describiendo con hermosas ecuaciones cómo se mueven los astros o cuál es la inercia o las leyes estas de Newton. No. La ciencia produce resultados. La ciencia le mejora la vida a la gente. es decir, la tecnología apoyada en la ciencia es la que muestra la capacidad de darle una vida de mejor calidad y de mayor felicidad a la gente. porque eso fue importante por lo que sigue debajo por la ilustración no es la ciencia sola la que aleja de Dios lo que aleja de Dios es el cientificismo la pretensión de que el único conocimiento válido y público es el de la ciencia a ver tengamos en cuenta estos dos hermanos aquí tenemos el nominalismo que le quita a la iglesia la voz pública en términos filosóficos porque ya no hay una verdad pública y universal porque los universales realmente son golpes de voz hay de que se volve la iglesia pierde autoridad para interpretar la sagrada escritura ante los ojos de muchas personas por la reforma protestante el lema de Lutero es mi biblia y mi conciencia ahí no entra la iglesia de manera que la eliminación entre el nominalismo el filo antropológico renacentista y la reforma protestante había creado un vacío en la palabra pública porque la palabra pública la voz pública y autorizada en la edad media y en el tiempo de cristiandad siempre fue la voz de la iglesia esa era la palabra pública como la palabra pública se perdió con nominalismo giro antropológico y reforma protestante como la iglesia se perdió como palabra pública debido a esos tres fenómenos y seguramente otros quedó un vacío ¿cuál es la palabra pública? ¿quién puede hablar en público? ¿quién tiene autoridad? ¿cuál es la voz a la que todos debemos escuchar? es aquí donde aparece la ilustración y la ilustración dice la nueva palabra pública tiene que ser la de la razón y la de la ciencia de manera que más que como un conjunto de conocimientos aquella obra emblemática de la ilustración o sea la enciclopedia lo que pretende ser es la nueva palabra pública ese es el valor del enciclopedí la enciclopedia es la nueva palabra pública la que debe reemplazar el vacío que ha dejado la iglesia que tuvo que retroceder o que de facto retrocedió frente al criminalismo el gironio con lo que era la forma protestante aquí permítanme un pequeño desahogo autobiográfico amigos las veces que he tenido ocasión de ir a Roma yo no soy feliz en Roma no soy feliz en lo que veo en mis ojos o sea cuando pienso el precio que ha tenido que pagar la iglesia por toda esa preciosa arquitectura por toda esa preciosa pintura por toda esa preciosa escultura el precio que ha tenido que pagar la iglesia porque todo eso lo pagó la iglesia todo eso fue pagado eso no fue fruto de amor de gente que quería dar el exilentor no eso fue pagado y el precio que pagó la iglesia no solo en dinero sino también en descrédito fue muy pero muy grande termino mi desahogo de ese desahogo se pueden olvidar eso es una cosa personal es una cosa desapareció la palabra pública y entonces surgió otra clase intelectual observa un detalle aquí surgió una nueva clase social social los comerciantes si los comerciantes no hubiera habido renacimiento eso es así aquí surgió una nueva clase social los intelectuales la gran preocupación de Niderot y de Dallambert los principales representantes de la enciclopedia y luego la preocupación de Voltaire y de Rousseau y de todos ellos la gran preocupación de ellos era abrirle espacio a una nueva voz dentro de la sociedad la sociedad francesa de aquel tiempo estaba dividida en tres grandes clases sociales la Francia de aquel tiempo no hablaba de clases sociales ellos hablaban de estados ellos decían que había tres estados un estado era la nobleza otro estado era el clero alto y bajo y otro estado era el resto del pueblo error craso los intelectuales no querían ser resto del pueblo los comerciantes no querían ser resto del pueblo estos que hicieron posible el renacimiento no querían ser resto del pueblo no querían ser simplemente rebaño y estos no querían ser simplemente rebaño por eso ellos empiezan a llenar el discurso público empiezan a llenarlo con sus palabras para lo cual necesitan que desaparezca la iglesia es ahí en la ilustración donde aparece el primer lenguaje abiertamente contrario a la iglesia el protestantismo por lo menos en sus primeras intenciones Lutero no quiere que desaparezca la iglesia Lutero finalmente es un hombre religioso Lutero quiere que el evangelio sea visible y marque la sociedad Calvino es un hombre religioso si se quiere más incluso que Lutero las instituciones de Calvino quieren marcar todo en la sociedad y eso es lo que de hecho intenta Calvino en Ginebra exactamente eso organizar toda la vida de acuerdo con el evangelio de manera que ellos no estaban luchando en contra de la presencia pública de la iglesia la por supuesto ellos entendían iglesia a su manera cuando si viene el ataque a la iglesia es aquí en la ilustración la frase de combate de Voltaire es destruir la infame hay que acabar con la iglesia porque hay que acabar con la iglesia porque estos intelectuales quieren abrirse paso y descubren que mientras haya autoridad pública de la iglesia ellos no pueden ser la autoridad pública entonces lo que están buscando D'Alembert Diderot Rousseau Voltaire lo que están buscando es llenar ese espacio que quedó vacío de la iglesia y en cierto sentido lo consiguieron fíjate que en nuestra época cuando se quiere hablar si una cosa es buena o es mala a quien se acude al científico es bueno o es malo que un niño sea criado por una pareja homosexual que es lo que la gente espera después de esa pregunta estudios científicos es decir que en el siglo XVIII los ilustrados ganaron por lo menos si vemos lo que está sucediendo hoy ganaron como así que ganaron si ganaron lograron imponer la idea de que la única voz digna de ser escuchada por todos es la voz de la ciencia y eso era lo que ellos querían que fuera la voz de la ciencia ellos no decían la ciencia ellos decían la razón ellos querían que eso que la razón fuera la única que se escuchara la única que se escuchara y por eso en la ilustración entra la idea de que la iglesia es el gran estorbo y que hay que eliminar a la iglesia y si no se va a dejar eliminar hay que domesticarla la iglesia tiene que ser domesticada y sometida más o menos como está la iglesia católica hoy en China así sometida el gobierno chino hace lo que quiere supuestamente hay un acuerdo con el Vaticano un acuerdo que nos dejó muy insatisfechos a muchos pero aunque ya el acuerdo es muy generoso con China China hace lo que quiere lo último que hicieron fue nombrar un obispo nosotros nombramos a este obispo sin consultarle a Roma porque ellos quieren pues es una iglesia nacional china entonces en Francia la consigna es o desapareces o te sometes eso viene de la ilustración pero ellos todavía no se declaran ateos todavía no se declaran ateos falta un ingrediente más para llegar al ateísmo por supuesto esa época de la ilustración es una época de auténtica persecución para muchos católicos ahí es donde les invito a que por favor en sus ratos de ocio ustedes que tienen bueno todos tenemos aquí facilidad de acceso a internet por favor busquen la historia de los católicos de Lavandé eso hay que buscarlo lo que sucedió ahí en el tiempo de la revolución francesa la Vendé es la cosa me confunde a mí hay que buscar esa persecución hay que ver lo que sucedió ahí pero ya es persecución porque básicamente la idea es o te sometes o desapareces volvemos a la filosofía ah pero antes tengo que mencionar algo importante en la ilustración que siempre hay que comentarlo amigos por cultura general y para entender el tiempo que estamos viviendo hay dos obras que todo sacerdote tiene que haber leído una es que es la ilustración de Emanuel Kant si no lo han leído léanlo por favor es de muy fácil lectura no se parece a las obras difíciles de él que son típicamente las críticas de la razón y otra que hay que leer no dejen de leerla es el existencialismo es un humanismo de Jean Paul Sartre podemos decir que la obra de Kant que es la ilustración es como un manual para entender la modernidad la heredad modernista y la entrada del modernismo en la iglesia y podemos decir que la obra de Sartre el existencialismo es un humanismo es una obra clave para entender los orígenes el despliegue el impacto del postmodernismo el patriarca del postmodernismo o por lo menos uno de los patriarcas del postmodernismo es sin duda Sartre y su idea de que la existencia precede a la esencia nos devolvemos aquí a la ilustración Kant saca su obra que es la ilustración creo que sobre todo hay una frase de esa obra que les invito a que la lean sobre todo hay una frase que condensa el espíritu de aquella época esa frase es la humanidad ha llegado a la mayoría de edad ya no necesitamos pastores ni sacerdotes ni siquiera necesitamos maestros hemos llegado a la mayoría de edad así como resultaría ridículo y humillante para ti que yo te dijera vamos a dar una vuelta aquí por este campo vendame tu mano no te me vayas a perder tú sentirías que te estoy haciendo un chiste malo y ridículo pues eso es lo que dice Kant seguir confiando en el sacerdote seguir confiando en el pastor es no creer que ya llegue a la mayoría de edad yo camino por mis propios medios yo tengo una cabeza para pensar bueno uno se puede preguntar inmediatamente como pretende Kant que se sostenga un orden social si cada uno simplemente piensa con su cabeza la respuesta de Kant es doble primera él dirá yo no estoy hablando de que se acabe la religión hay otra obra que es bueno leer de Kant se llama la religión en los límites de la razón el título ya te dice todo es decir si la religión tiene derecho a existir así como los curas en Francia tienen derecho a existir dentro de los límites que les ponga la república si la religión tiene derecho a existir pero dentro de los límites de la razón esa es la postura de Kant y que sucede entonces que para Kant se puede sostener el orden social si se deja que la religión sea como te lo dijera una especie de pegamento social una especie de cemento para que no tengas una pila de ladrillos si no puedas hacer una pared necesitas un cemento la religión cumple una cierta función social otro personaje que no mencionamos aquí por no llenarnos de demasiados nombres es David 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 Hume es muy importante en esta historia también de la época de la ilustración y es muy interesante ver que Hume nunca se declara atero ellos todavía no pelean con Dios en la ilustración su pelea es con la iglesia y con la autoridad de la iglesia si le preguntas a Hume que considera que no se puede establecer ni un principio de causalidad ni la permanencia del ser ni los principios lógicos tradicionales si le preguntas a Hume cómo se puede sostener la sociedad la respuesta de Hume pues es common sense hay que tener sentido común hay que tener sentido común es una respuesta muy pobre pero bueno esa era la respuesta de Hume básicamente la sociedad se sostiene por bonomía empatía y sentido común llénate de asombro esa es la moral que funciona hoy es decir que tú puedes ser cualquier cosa mientras seas buena persona y seas empático si tú eres empático y eres buena persona y tienes un poquito de sentido común hay una expresión que yo la he oído pues mucho en inglés creo que no se oye tanto con ese sentido en español literalmente sería una persona decente pero es que en español eso tiene otro sentido una decent person ¿qué quiere decir? una persona que tiene el suficiente sentido común como para no lastimar a los otros no estorbar a los otros no hacer un daño particular a los otros tratar de entender a la otra persona en español en español católico eso se llama el buenismo el buenismo es la religión de David Hume es la moral de David Hume finalmente de lo que se trata es de ser just want to be a decent person es decir con eso es suficiente ser una persona decente para Kant además de ese elemento de pegamento que puede prestar la religión hay otro elemento que es lo que él llama el imperativo categórico el imperativo categórico hasta cierto punto es como una reedición de la regla de oro de la moral humana ¿no? no hagas a los otros porque no quieres que te hagan a ti solo que Kant lo dice de un modo un poco más elaborado entonces Kant lo plantea en estos términos obra de tal manera que tu comportamiento pudiera ser norma para todos es en el fondo lo mismo ¿no? entonces ¿puedo yo robarte? hombre pregunta ¿quieres tú que todo el mundo robe? pues no entonces no robes tú es más o menos eso es decir óyeme esto para los que les guste la filosofía Kant convierte la objetividad en una hipótesis conveniente porque el imperativo categórico transforma lo objetivo en una hipótesis es una cosa muy graciosa porque en la moral católica lo objetivo es lo sólido y a partir del objetivo pueden venir atenuantes o agravantes según las intenciones y según las circunstancias pero en la moral católica lo objetivo es lo sólido para Kant lo sólido es tu decisión y debes tratar al objetivo como una hipótesis el objetivo pasa a ser una hipótesis como si tu comportamiento fuera norma como si fuera norma es decir como si subsistiera un régimen objetivo es lo que nos está diciendo Kant ya Kant nos muestra a donde conduce todo esto evidentemente cualquier persona que quiera decirle a otra persona como quiere vivir está excediéndose y esa es la iglesia la iglesia es excesiva la iglesia es entrometida la iglesia es estorbosa como decía el matemático Paul Erdős la iglesia es fascista Dios es fascista pretende meterse en todo terrible con blasfemias y todo pasemos al caso de Hegel Hegel es un personaje de dificilísimo estudio aquí no vamos a hacer ni siquiera un intento de resumir su filosofía pero hay un elemento de Hegel que nos interesa mucho porque Hegel que conoció bien los escritos de Kant tenía frente a la religión la misma postura de Kant eso fue eso como primer dato es decir para Hegel el planteamiento claro de la realidad de la historia de la realidad del pensamiento y de la realidad del ser el planteamiento consistente y verdadero era el de su filosofía pero Hegel decía que la religión servía para los que no podían hacer tanto esfuerzo es decir si la cabeza no te da para entender mi filosofía quédate con tus rezos quédate con tus mandamientos si no puedes ser una buena persona si no puedes ser un hombre bueno porque tienes una comprensión de cómo es el universo y cómo funciona la historia y qué es la lógica si no llegas a donde yo estoy dice Hegel entonces quédate con tu religión la religión es al parael es como una especie de ropaje mitológico que contiene en parábola las enseñanzas de la filosofía o sea que el que no pueda con la filosofía que por lo menos reza esa es la postura de Hegel pero lo más importante de Hegel no es su postura con respecto a la religión hay dos cosas que nos interesan de Hegel que Dios nos ayude porque esta es la parte pesada Hegel se pone en la tarea estamos hablando de comienzos del siglo XIX Hegel se pone en la tarea de estudiar dos mil doscientos años de pensamiento es decir desde los presocráticos Hegel se pone en la tarea o son más años incluso Hegel se pone en la tarea de estudiar estudiar a toda esta gente los presocráticos Platón Aristóteles Epicureísmo Estoicismo Neoplatonismo Alta Edad Media Baja Edad Media Tomás de Aquino Buenaventura Escoto Ocam este es un dato importante Hegel es en primer lugar un lector un ávido y profundo lector de la historia de la filosofía y a partir de ese estudio exhaustivo ese estudio profundísimo él busca cuáles son las grandes líneas del pensamiento humano que se ha venido gestando cuál es el fruto de todo ese pensamiento y entonces Hegel descubre por describirlo de alguna manera o cree que ha descubierto lo que podríamos llamar la ley del desarrollo de la historia que se suele expresar con el término dialéctica la dialéctica hegeliana es algo así como la ley de desarrollo de la historia pero una ley de desarrollo no hecha como la de San Agustín en la ciudad de Dios a partir a partir de la fe a partir de una hipótesis creyente la ley de desarrollo de la historia que presenta Hegel esa dialéctica hegeliana es una dialéctica completamente racional ese elemento es clave para lo que vamos a decir de aquí en adelante Hegel después de estudiar a profundidad mucha de esta gente llega a una conclusión y esa conclusión es que a lo largo de la historia se ha ido desplegando y se ha ido autorrevelando algo así que algo como el cimiento de todo cimiento al que él llama el espíritu absoluto espíritu en alemán se dice Geist que se escribe con una E Geist entonces para Hegel lo que ha ido sucediendo a lo largo de los siglos es el despliegue del espíritu absoluto que cada vez toma más conciencia de sí mismo y ese despliegue del espíritu absoluto es un proceso que puede ser estudiado racionalmente y puede ser descrito racionalmente hago énfasis en el adverbio racionalmente racionalmente a partir de esta afirmación surgen dos vertientes en el Hegelianismo que se le suele conocer como Hegelianismo de derecha y Hegelianismo de izquierda el Hegelianismo de derecha es el que mira hacia donde va ese proceso ese despliegue del espíritu absoluto y la respuesta de Hegel es Alemania es decir que la gran Prusia la nación alemana es la meta a la que tendía la historia toda de la humanidad toda la humanidad estaba mirando hacia una meta y esa meta tiene por decirlo de alguna manera su encarnación en la nación alemana podrás entender que esa manera de pensar no es demasiado popular sobre todo si no eres alemán el Hegelianismo de derecha tiene pocos seguidores comparativamente que es el Hegelianismo de izquierda la izquierda hegeliana o Hegelianismo de izquierda corresponde a aquellos pensadores que toman el proceso dialéctico racional de Hegel y lo consideran como la descripción apropiada de la historia humana con algunos ajustes seguramente ¿cuál es el Hegeliano de izquierda más conocido de todos los tiempos? Carlos Marx por eso Marx creía que su teoría no era una fábula ni una hipótesis ni un credo él creía que su teoría era ciencia pura y dura Marx estaba convencido hasta lo más profundo de sus huesos Marx estaba convencido de que la descripción de la historia era posible hacerla en términos completamente racionales y que oponerse a esa descripción racional no era otra cosa sino locura Marx está convencido de que la humanidad entera camina en un proceso dialéctico pero claro Marx le agrega su propio su propia cosecha el motor del sistema dialéctico hegeliano no está claro si nosotros leemos a Hegel nos damos cuenta que para Hegel ese era un proceso que se iba dando como en una especie de auto hipostización hay que palabra hipóstasis hipostización o hipostatización auto hipostatización para Hegel es el espíritu el Geist absoluto el que va haciendo su propio proceso Hegel no apela a un motor distinto del mismo espíritu para Marx si existe un motor y él considera que su gran descubrimiento que no niega la postura hegeliana sino que la completa y la corona el gran motor es la economía es la economía de tal manera que para Marx la infraestructura de toda la sociedad y de la historia humana esta segunda parte casi no se dice para Marx el motor de la historia humana ya vamos a ver porque eso es vital para Marx el gran motor de la sociedad y de la historia humana en su conjunto es la economía por por consiguiente las sobreestructuras las superestructuras como pueden ser la religión el arte la literatura lo que llamamos cultura son eso superestructuras pero lo básico lo que mueve es la economía entonces Marx tiene la convicción de que la sociedad puede ser descrita en el espacio y en el tiempo es decir se puede predecir para donde va la sociedad y se puede predecir a partir de la economía algo así como podemos ser profetas sin fe sin fe religiosa sin Dios si estudiamos suficientemente la sociedad si estudiamos suficientemente la economía sabemos para donde van las cosas y la humanidad entera va en una misma ruta ojo con esa frase si la humanidad entera va en una misma ruta tenemos que crear la internacional socialista ¿qué es la internacional socialista? es el organismo que facilita el conocimiento y apresura acelera la aplicación de lo que es el destino inevitable de la humanidad porque es un destino racional un destino lógico e inevitable la humanidad entera va en esa ruta necesariamente la humanidad va en esa ruta a Marx no le funcionaron sus predicciones ustedes saben que según Marx el primer país comunista tenía que haber sido Inglaterra no veo tan cerca el comunismo yo de Inglaterra pero esa era la idea que él tenía entonces para Marx nosotros podemos dominar el proceso podemos entenderlo predecirlo y dominarlo ese es el origen de la certeza de la izquierda política cuando estaban estas protestas en Argentina cuando entró a gran debate en el congreso y bueno y en las en el poder constitucional en el tribunal constitucional el nombre que tenga ya el tema del aborto el lema de las abortistas será será ley tenemos certeza de que hacia allá vamos tenemos certeza de que eso sucederá esa es la izquierda también en la iglesia católica yo he tenido docentes algunos de ellos con doctorado en teología que ven las cosas de este modo a este papa no le han dejado hacer todo lo que él quisiera pero eso irá sucediendo con el tiempo alguno más jovencito me decía más joven que yo me decía yo creo que yo voy a alcanzar a ver las primeras acertoticias yo creo que yo voy a alcanzar a ver esa arrogancia esa presunción proviene de la izquierda hegeliana hay que estudiar filosofía estas cosas hay que tenerlas claras hay que hacer ver que es lo que hay detrás de estos autores son difíciles de leer humanamente no son gratos de ninguna manera pero hay que conocerlos esta es la izquierda hegeliana por eso Marx estaba convencido y esa convicción ha sido una herencia un legado permanente en la izquierda política en la sociedad y en la iglesia entrevistaban al arzobispo de Luxemburgo que es también cardenal y consejero del papa y él decía yo lo veo posible no será pronto pero yo lo veo posible refiriéndose al tema de ordenación de mujeres todos ellos obran con la idea de que la historia tiene una especie de ruta predeterminada no en el sentido de una especie de destino sino una ruta predeterminada en el sentido de la lógica en el sentido de la razón en el sentido de la racionalidad de la izquierda hegeliana ellos están convencidos de que eso va a suceder están convencidos de que la historia va hacia allá cuando yo estaba haciendo mis estudios básicos de filosofía y teología por supuesto que se me notaba lo poco convencido que yo estaba con muchas cosas de teología y la liberación o sea se me notaba los conservadores y todo eso que ustedes ven hoy eso ya viene tiempo atrás obviamente se me notaba y siempre me llamó la atención la seguridad con la que hablaba aquella gente esa seguridad es una seguridad hegeliana la seguridad de que la iglesia va hacia allá me acuerdo expresiones que tienen que haber sonado aquí en Ecuador tienen que haber sonado expresiones como esta no podemos permitir que una vez más nos deje el tren de la historia la expresión tren de la historia es la idea de que el mundo va en una determinada dirección que eso es inevitable que no hay otra manera de servir al mundo con el evangelio no hay otra manera sino subirse a ese tren es la idea de que se puede descubrir racionalmente hacia donde va el mundo y hacia donde va la historia y eso es puro hegel puro hegel la gente no sabe que eso viene de hegel la gente no lee a hegel yo he leído poquísimo de hegel pero si tenemos que tomar más en serio los estudios filosóficos todos volvamos aquí un poco a estos últimos ismos porque todos tienen que ver con el conflicto iglesia-mundo a ver en donde nos deja amigos en donde nos deja este hegelianismo en que a lo sumo para Marx a lo sumo la iglesia es una superestructura cultural para Hegel es un reemplazo para los que no tienen cabeza no son capaces con la filosofía para Kant es un pegamento social ese es el lugar de la iglesia no es más no es más republicanismo la palabra república tiene connotaciones renacentistas la palabra república romana la palabra república proviene de la estructura política y social de los romanos que quedó traumatizada cuando ellos tuvieron sus reyes la primera etapa de Roma fue con reyes tuvieron un cierto número de reyes que terminaban abusando del poder entonces surgió un modo de organización diferente que se conoce como república la república es un modo de organización política y social que elimina la posibilidad del totalitarismo a través de la acción del senado el motivo por el que asesinaron a Julio César es precisamente porque se vio que él estaba acumulando demasiado poder y eso iba en contra de lo que es la costumbre republicana de los romanos al final un pariente político de Augusto pues se va a convertir en el primer emperador y seguirá la historia de los emperadores la palabra república es una palabra que proviene entonces de la antigüedad romana y el carácter o diríamos el estilo de esa palabra supone la eliminación de el protagonismo de una sola persona por eso el republicanismo está unido a la división de poderes como propuso Montesquieu el republicanismo elimina la verdad objetiva o la necesidad de una verdad objetiva por la teoría de lo que en inglés llaman los checks and balances o que a veces se traduce en español como pesos y contrapesos es decir el ejecutivo no puede hacer todo lo que quisiera porque necesita las leyes del legislativo ni el legislativo ni el ejecutivo pueden hacer todo lo que quieren porque tienen que responder ante la ley y ahí quien hace valer la ley que es el poder judicial y los jueces no tienen ni poder ejecutivo ni poder legislativo no pueden hacer las leyes hay que reconocer que es un sistema inteligente y tiene cosas muy interesantes ese es el republicanismo ¿qué trae el republicanismo dentro de esta historia de iglesia y mundo? lo que trae es que no hay espacio para la iglesia es decir la estructura republicana no se opone a que haya una iglesia pero tampoco tampoco reclama tampoco tiene un lugar para la iglesia la estructura de república o la estructura republicana necesariamente conlleva ver a la iglesia como una especie de institución cultural benefactora organización no gubernamental el republicanismo convierte a la iglesia en una ONG básicamente usando la terminología nuestra luego tenemos el capitalismo sistema económico con connotaciones políticas en la medida en que el capitalismo reclama una forma de democracia por aquello de la libertad de expresión la libertad de empresa la libertad de inversión el capitalismo viene a condensar eso que había nacido aquí hemos dicho que el giro renacentista proviene del mundo del comercio el éxito comercial es oposible el giro antropológico el capitalismo quiere asegurar que haya ese éxito hay una simbiosis muy compleja que no vamos a estudiar aquí una simbiosis muy compleja entre el capitalismo y la fe fundamentalmente en el mundo protestante ¿por qué? porque el protestante ha eliminado la voz autorizada del magisterio de la iglesia entonces ¿cuál es la señal de que yo estoy en lo correcto? para el protestante la señal de que estoy en lo correcto es soy próspero si yo soy próspero soy bendecido si yo soy bendecido mi vida le agrada a Dios luego yo estoy en lo correcto esta idea no es mía esta lo han dicho varios el que lo ha dicho con más fuerza creo yo que es Max Scheller la relación entre el protestantismo y y la moral entre la moral protestante y el capitalismo lo interesante lo interesante que tiene esto es que esa mezcla de capitalismo y protestantismo si aquí tenemos el protestantismo esa mezcla entre capitalismo y protestantismo sigue siendo uno de los ingredientes en la evangelización protestante en nuestros países eso sigue funcionando sigue funcionando la idea de que si tú eres católico morirás pobre y que las naciones pobres son las naciones católicas y que solo si tú te acercas al Dios verdadero y haces pacto personal con él podrás tener prosperidad eso sigue funcionando terminemos de las ideas de Marx y de la izquierda hegeliana pues va a surgir el comunismo como una respuesta al capitalismo asesino ese capitalismo de Manchester en Inglaterra ese capitalismo del mismo Londres ese capitalismo que despedazaba a la clase obrera incluyendo a los niños por eso Marx decía tiene que haber un levantamiento aquí tiene que surgir el comunismo aquí finalmente no surgió cambiaron las leyes laborales surgieron los sindicatos y se conjuró el problema el comunismo surge como esa especie de respuesta pero si tú me preguntas cuál es el alma del comunismo yo hoy te tengo una respuesta el alma del comunismo es la izquierda hegeliana ese es el alma del comunismo la certeza de que el mundo tiene una dialéctica tiene un tren tiene un recorrido y nosotros podemos conocer ese recorrido y apresurarlo es decir te lo digo de esta forma el comunismo es una fe y es impresionante cómo funciona te voy a demostrar que el comunismo es una fe mira Venezuela yo esto casi no lo puedo creer un país que en los últimos 25 años ha tenido un declive brutal unos niveles de pobreza absurdos que ha pasado de ser una potencia en Sudamérica al estado deplorable en el que está exportando su propia gente y bueno todo lo que todos conocemos pero tú hablas con un chavista porque ellos no se llaman maduristas tú hablas con un chavista y el chavista te defiende te defiende lo que está sucediendo y la culpa ¿quién la tiene? los que no han entrado en el sistema socialista es decir la culpa la tiene Uribe de Colombia la culpa la tiene Estados Unidos la culpa la tiene la Unión Europea la culpa la tiene el Vaticano la culpa la tiene quien sea el comunismo es una fe esto es importante tenerlo en cuenta es una fe y es una esperanza es una fe porque pretende tener el conocimiento de hacia donde va la historia y es una esperanza porque pretende tener la certeza de que después de cualquier dificultad al fin florecerá al fin vendrá el bien para todos alguien me decía uno de mis profesores me decía refiriéndose concretamente a Marx me decía Marx sufrió como un profeta pues ustedes saben que él tenía una herencia judía en cierto sentido el marxismo es un judaísmo al revés es un judaísmo sin Dios que tiene su propia fe y tiene su propia esperanza y terminamos con el postmodernismo que aquí solo lo mencionamos porque de él tendremos que hablar un poco más lo cual ya será mañana si Dios permite esta hermanos esta es una síntesis yo no me atrevo a decir la síntesis esta es una síntesis de la historia del problema iglesia mundo una historia de como la iglesia ha sido ninguneada marginada como la iglesia ha sido considerada una enemiga y un estorbo esta es la historia de como ha sucedido eso y esta es la complejidad a la que ha tratado de responder la iglesia en nuestra siguiente predicación nuestra siguiente conferencia vamos a hablar precisamente de eso vamos a empezar con Pío IX con el sílabos por supuesto vamos a empezar con Pío IX y vamos a llegar hasta Francisco si Dios permite tratando de ver que ha hecho el magisterio pontificio y el magisterio algunos obispos que ha hecho frente a esta realidad como se ha tratado de responder a esta realidad eso nos va a ayudar para tratar de comprender porque suceden algunas de las cosas que vemos hoy tratar de entrar un poco en la cabeza y en el corazón del Papa Francisco y también de Benedicto y de otros que es lo que parece estar circulando en el corazón y en la cabeza de ellos porque en el fondo todos ellos han tenido que responder entre muchos desafíos a este desafío el desafío de la separación entre iglesia y mundo nuestros autores principales van a ser Pío IX León XIII San Pío X Pío XII Juan XXIII Pablo VI Juan Pablo II Benedicto y Francisco Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres y que eres siempre conocido en los siglos Amén